El congresista Manuel Berino de Lama, luego de referirse a esta donación y todo lo que viene haciendo por su comunidad, nos habló del proyecto del nuevo distrito del sector oeste 26 de octubre, donde se habían reunido recientemente los alcaldes de la Unión y Vice para deslindar la responsabilidad en cuanto a los límites, aduciendo que no les afectaría en nada y que próximamente se estaría dando este buen beneficio de toda la población del centro oeste. Bueno, felicitar porque el día de ayer ha sido un éxito la reunión de la PCM del Estado del Señor Peso, ha estado funcionario de mi oficina congresal, ha estado el alcalde de Vice, el alcalde de la Unión, y creo que esta reunión del día de ayer ha permitido clarificar, tener en claro la preocupación que tenía el alcalde de Vice con el alcalde de la Unión. No va a haber en ningún momento ninguna disminución de área de terreno, puntos referenciales, consecuentemente aquí lo que nos queda ahorita es agilizar que la comisión de desinteresación apruebe el dictamen y pueda pasar el pleno para que más tarde a fin de año tengamos la relación ya del nuevo distrito y pueda mostrar los mecanismos que están en la propia ley para que se inicie el proceso de convocatoria a la elección del nuevo alcalde del distrito el 26 de octubre. Para mí particularmente creo que es la última fase. En la reunión de ayer los congresistas piranos que tenían alguna duda han debido participar. Si no participaron yo creo que ya no tienen dudas. Ha estado un conveniente de la comisión, Carla Sheffer, consecuentemente con ella hemos conversado el día y el día de noche y creo que ya hay una claridad de poder apoyar la creación de este nuevo distrito que piro que viene esperando. Hasta el olvidado pueblo de Casitas llegó el congresista de la República Portlumbez Manuel Merino de Lama para alegrar a muchas personas discapacitadas que por mucho tiempo venían pidiendo un medio de transporte como es una silla de ruedas. Dicho parlamentario realizó gestiones y se encontró con Jaime López Chau, presidente de la asociación de Proas, quien gustosamente atendió y canalizaron con dicho congresista para programar una visita. Tres personas fueron las favorecidas precisamente con una silla de ruedas. En primer lugar que hemos venido uno de los pueblos más alejados de Tumbes, donde su análisis hecho por INEI, el porcentaje de discapacidad es relativamente alto, 14.5%. En ese sentido creo que agradecer la facilidad que nos ha dado el alcalde, agradecerle a Proas por haber tomado la decisión de habernos apoyado. Nosotros seguimos gestionando y creo que Casitas es un pueblo que necesita mucho, y no solo Casitas, lo necesita todo Tumbes, lo necesita todo el país, y creo que ahí tenemos que asumir responsabilidad. Los que somos parlamentarios, no solamente el trabajo legislativo, fiscalizador y de representación, sino también de gestión para poder conseguir estos apoyos que es para la población más pobre y más vulnerable. En ese sentido, nuestro trabajo es compartir lo que ganamos con la población que nos ha elegido. Solamente vamos a apoyar, le hemos recomendado al alcalde que en la sesión de la mesa directiva, lleve ya su solicitud de pedido para que el Parlamento sepa que hay un pueblo del norte del país que necesita una carretera de acceso, que cada lluvia que viene queda aislado. Y creo que la necesidad de este pueblo es tener una carretera de acceso y la voluntad que creo que podría tener el Parlamento Nacional de lograr incorporar alguna partida para el expediente técnico de la elaboración de esta carretera que necesita el distrito de Casitas. Bueno, estamos haciendo un trabajo arduo esta semana de representación. Nos ha permitido traer al presidente del Instituto de Investigación de la Amazonía peruana para poder ver tres temas puntuales que tiene Tumbes, que es la crianza de Paiche, para poder ver el fondo semilla de 500.000 salas que tiene los pescadores artesanales, de qué manera utiliza, y Villa Jardín, que está solicitando 112 hectáreas que están en responsabilidad del Gobierno Regional con el Ministerio de Producción, que están abandonadas hace más de 30 años para hacer agricultura. El día de ayer hemos tenido varias actividades como esta donación de sillas de ruedas, hemos estado en Zarumía donando sillas de ruedas, hemos estado en Tumbes, en el Hospital Jamo, hemos estado en zonas del interior de Tumbes llevando medicina a los centros médicos que tiene el MinSA para poder colaborar de una u otra manera con un granito de arena en el tema de mi mente social. Estamos en un curso de capacitación de liderazgo juvenil en la provincia de Zarumía y mañana vamos a estar también con este mismo curso de liderazgo juvenil en Tumbes y luego estaremos en horas de la tarde en la provincia del Contramiente Villar para poder esperar la mesa directiva que va a sesionar el día viernes, donde esperemos que los alcaldes, la sociedad civil, la población asista para que hagan sus reclamos de las necesidades urgentes que tiene Tumbes y que estándose debatiendo el presupuesto nacional de la República podamos incorporar parte de esto, tomando en consideración que no solamente el congresista reclama en Lima sino que su pueblo también está pidiendo obras o proyectos que van a viabilizar una mejora en la población económicamente activa.